Martes en La Señora Facilet y sus hijas Al menos no hagas de esto Yo vi al señor Kassim esa mañana, Facilet Y te aseguro que no parecía viaje de negocios ¡Deprisa, señor Yagis! Vamos, estoy segura que le pusieron una trampa a su padre ¡Dese prisa! La Señora Facilet y sus hijas Lunes a viernes, 2 de la tarde, por Canal 11